Hola que tal amigos de YouTube, como están? Les saluda Alfalto90 y bienvenidos a todos a un nuevo video En esta ocasión traemos el review de estas dos cámaras Aunque parecen muy similares, son muy 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 diferentes De este lado tenemos la GoPro Hero 5 Black Y de este lado tenemos la GoPro Hero 6 Black Y la verdad es que como les digo, aunque externamente las cámaras son muy similares Lo único que hace la diferencia entre una cámara y otra es el nombre que tiene la parte derecha Donde dice Hero 5 o Hero 6 Es la única diferencia que tienen estas dos cámaras viéndolas desde una perspectiva exterior Lo importante de estas cámaras no está en la parte exterior sino en la parte interior Ya que bueno, vamos a hablar un poco acerca de las diferencias La GoPro Hero 6 Black viene con un nuevo procesador llamado GP1 El cual hace la verdad mejor todo ¿Qué ventaja nos da este procesador comparada con la Hero 5? Bueno, tenemos mejores colores, tenemos mejor brillo Tenemos mejor rango dinámico, tenemos mejor grabación en poca luz Y tenemos una mejor estabilización Básicamente son las razones por las cuales ustedes cambian una cámara a otra La pregunta aquí es ¿Vale la pena hacer el cambio? ¿Vale la pena hacer el upgrade si ya tienes la Hero 5 a la Hero 6? Bueno, eso lo vamos a averiguar en este video Hablando de calidad y de resoluciones de video en estas dos cámaras La GoPro Hero 5 puede grabar 4K hasta 30 cuadros por segundo Mientras la GoPro Hero 6 puede grabar 4K hasta 60 cuadros por segundo En la GoPro Hero 6 pierde la estabilización de imagen cuando estás grabando a 60 cuadros Pero a 30 cuadros obtienes la estabilización En cambio en la GoPro Hero 5 no tienes estabilización de imagen en 4K a 30 cuadros por segundo Hablando también de slow motion La Hero 5 puede grabar en 1080p hasta 120 cuadros por segundo Mientras que la Hero 6 puede grabar en 1080p hasta 240 cuadros por segundo La verdad es que es sorprendente para hacer cámara lenta La GoPro Hero 5 puede llegar a los 240 cuadros por segundo pero en 720p Mientras que la Hero 6 puede llegar a 120 cuadros por segundo grabando a 2.7K Lo cual es increíble Hablemos un poco de costos ya que bueno la GoPro Hero 6 bajó de precio Salió en 499 dólares Lo cual es demasiado dinero para una Action Cam Estaba muy muy fuera del presupuesto Y el precio original de la Hero 5 era de 399 dólares Ahora bueno la Hero 5 en este momento En este momento que os he hablado en este video Está en Amazon en 289 dólares Y la Hero 6 Black está en Amazon en 399 dólares GoPro decidió bajar 100 dólares a esta cámara Lo cual ya la hace un poco más asequible Y la verdad es que ya 399 dólares por un Action Cam Que te puede grabar 4K 60 cuadros por segundo Y aparte todas las posibilidades que tiene una GoPro Se me hace buen precio Porque bueno cabe destacar que a partir de la Hero 5 Estas cámaras ya se pueden sumergir sin necesidad de tener ningún case puesto Esto a mi gusto no fue tan bueno Ya que al hacer esto perjudicaron mucho el audio de las GoPros Ya que es mejor el audio de la GoPro Hero 4 Que el de estas dos Pero bueno ahora vamos a probar un poco en exteriores Para que ustedes vean como graban Vean si vale la pena o no Y vean por cual se deciden de estas dos cámaras Ok amigos acabamos de llegar a este lugar Creo que está ideal para poder probar La cuestión del color y el rango dinámico Están viendo de este lado la Hero 6 Y de este lado la Hero 5 Y ahí podemos apreciar Como se ve Yo creo que pueden apreciar muy bien los colores Y si nos ponemos de esta forma Yo creo que pueden apreciar Muy bien el rango dinámico Y que cosas alcanzan a notar Y que cosas O la otra cámara oscurece un poco más Vamos a tratar de caminar un poco Para que puedan ver la estabilización Y vamos a estar también intercambiando el audio Para que puedan escuchar Como se escucha cada una de estas cámaras Si me pongo a trotar un poco Se van a dar cuenta Como se estabiliza la Hero 6 Y como empieza a brincar un poco más La Hero 5 Y miren creo que aquí es un excelente lugar Para poder ver y apreciar un poco El rango dinámico Como pueden ver En la Hero 5 Que es la que está de este lado Se ven un poco más oscuras estas partes Y en este se alcanza a ver más detalle Incluso más colores todavía Y también como pueden notar En la Hero 6 Los colores son más vivos Lo que es el café del piso se nota mejor Los verdes Pueden ver un poco más de colores En la Hero 6 Que en la Hero 5 Ahora bueno voy a hacer algunas tomas Para que ustedes puedan apreciar La diferencia entre una y otra Y ya decidan cuál es la que les gusta más La Hero 6 Algo que creo que puede notar mucho Es el ángulo de visión Ya que bueno en la Hero 6 Cuando activamos el estabilizador de imagen Que nos reduce un 10% el ángulo Entonces por eso es que pueden ver Un poco más abierto el ángulo En la Hero 5 Que en la Hero 6 Pero otra diferencia también Es que en la Hero 6 Tenemos esta opción llamada Super View Que nos da un ángulo Mucho mucho más abierto todavía Y pueden apreciar ahí la diferencia Esta si lo puede hacer en 4K En 30 cuadros Y la Hero 5 No lo puede hacer en 4K En 30 cuadros Pero pueden apreciar Todo lo que pueden ver Con esta vista Otra diferencia que tenemos Es que también en la Hero 6 Ya podemos hacer zoom Aunque esto no podemos hacerlo Mientras estamos grabando Lo cual pues no le veo Como tanta utilidad Pero ya es posible hacer zoom Ahora bueno Vamos a probar un slow motion Ya que la Hero 5 No puede grabar 1080p a 240 cuadros Vamos a probar las dos En 1080p a 120 cuadros Y bueno amigos Espero que esto les haya ayudado Un poco A conocer estas dos cámaras Saber como funcionan Y que hayan podido elegir Cuál es la que les gustó Más Cómo se ve Yo creo que Yo me quedo con la 6 Pero bueno Regresamos para dar Nuestro veredicto final Bueno amigos Pues que les pareció A mi gusto La verdad es que las dos cámaras Graban muy bien Mi consejo es este Si tú tienes la Hero 5 Creo que no vale la pena Que cambies a la Hero 6 Si no tienes ninguna GoPro O tienes una Hero 4 Creo que si vale la pena Comprar la 6 Ya que si son varias cosas Las que mejoran Sobre todo la estabilización De imagen es increíble Hay veces que si la sujetas bien Pareciera que la tienes En un Steadicam Y la verdad es que es Muy muy bueno También los colores Me encantan Me encanta el contraste Que tiene El rango dinámico Me parece excelente Lo que si no me gusta Tanto es como graba de noche Ya que si activas El modo de noche Lo que hace es sacrificar La velocidad del obturador Y hay una pérdida De cuadros por segundo Ahí Que no me agrada muy bien Pero aún así Si desactiva esa opción De luz de noche La verdad es que La cámara graba Excelentemente bien Pero bueno Ya ustedes decidirán Cuál es la mejor De estas dos para ustedes Yo por lo pronto Aquí dejo este video Ojalá que les haya gustado Recuerden si les gustó Dejen un like Suscríbanse al canal Si son nuevos Y dejen sus comentarios Sobre qué tal les pareció Y sobre cuál de las dos A ustedes les gusta más Cuídense mucho Soy Alfata90 Y nos vemos en un próximo video Bye